A menos de un mes de celebrarse la gala del Miss Honduras Universo 2023, las candidatas que representarán a los 18 departamentos del país comienzan a engalanar el escenario público con su belleza. Conozca los rostros de las hermosas mujeres que lucharán por la corona el próximo 4 de agosto en San Pedro Sula. Yorleni Anadi Barrientos se perfila como la representante de Choluteca en el certamen Miss Honduras Universo. La joven ya ha sido coronada previamente como Miss Latinoamérica Honduras 2023 y como virreina del concurso nacional de Honduras. Arina Elizabeth Gómez, con tan solo 18 años de edad, se destaca como la candidata a Miss Comayagua Universo. La bella joven es estudiante de mercadotecnia en la Universidad Católica y posee experiencia tanto en certámenes de belleza como en programas de televisión. Zadia Paniagua, representante del departamento de Yoro, fue coronada previamente como señorita Koch 2022-2023. Con una altura de 1.70 metros, esta joven es pasante de la carrera de periodismo. Además, se desempeña como imagen publicitaria y presentadora de televisión en Olanchito Yoro. Dayana Mata será la candidata de Siguatepec en el concurso de belleza que definirá la sustituta de Rebeca Rodríguez. A sus escasos 18 años, siendo una de las más jóvenes presentadas hasta ahora, cuenta con experiencia en el mundo del modelaje y en certámenes de belleza locales. Diandra García Flores se posiciona como la elegida para representar a Utila en el próximo certamen. Con una altura de 1.69 metros, Diandra es pasada de la licenciatura en Ingeniería en Sistemas. Además, destaca en el ámbito empresarial como emprendedora de franquicias digitales. Keri Cacho, una destacada modelo que cuenta con una impresionante trayectoria en las pasarelas. Esta hermosa y esbelta candidata ha colaborado en numerosas campañas publicitarias. María Isabel Durón Rivera, de 22 años, representará en el Miss Honduras Universo 2023 al departamento de Olancho. Con una estatura de 1.70 metros, ha destacado en concursos de belleza, siendo coronada como Team Honduras Universo 2019 y alcanzando el puesto de primera finalista en el certamen Miss Grand Honduras 2022. Daniela Hernández es una joven modelo y empresaria que se sumó a la contienda por la corona del Miss Universo Honduras 2023. A sus 27 años, representará al departamento de Colón en la próxima edición del certamen nacional. Lilian Pineda Bendec es una de las candidatas más fuertes a alzarse con la corona en el Miss Honduras Universo. La joven empresaria y experta en modelaje será la representante del departamento de Cortés en el certamen de belleza. Suheili Clemente, esta bella presentadora se ha destacado como una de las prometedoras candidatas que podrían llevar la bandera de Honduras en la 72 edición del Miss Universo, que se celebrará en El Salvador en una fecha aún por anunciar. Suhe estaría representando al departamento de Francisco Morazán y es una de las favoritas. Steffi Alejandra Morel, de 19 años, representará a Choloma en la próxima edición del Miss Honduras Universo 2023. Ella es uno de los rostros más jóvenes del certamen. Sofi mide 1.83 metros de altura y es pasante de la carrera de Derecho en la Universidad de San Pedro Sula. Achille Andriana Moncada, de 22 años, es la banderada del departamento de Atlántida. La esbelta candidata cuenta con una amplia experiencia en el modelaje y es licenciada en administración de empresas. Carla Huiza, esta hermosa joven, ha establecido un precedente al convertirse en la primera agente de la policía nacional en competir por la corona en el Miss Honduras Universo. Aparte de su rol como policía, Carla también es abogada y representará al departamento de La Paz. Lisa Kotler, cuya ciudad o departamento de representación aún no ha sido especificado, compartió recientemente en su cuenta de Instagram que formará parte de la edición 2023 del certamen. Cecilia Archaga es otro de los hermosos rostros que se ha sumado a la contienda por la corona del Miss Honduras Universo 2023. Mi sueño hecho realidad. Gracias Dios, cuando era una niña decía, algún día me gustaría participar en el Miss Honduras Universo. Hoy digo, estoy participando en el Miss Honduras Universo. Escribió, anunciando su presentación. ¡Gracias!